La República Dominicana vive un momento muy importante en la industria aérea. Según nos cuenta el piloto de transporte de línea aérea y empresario aeronáutico Martín Bidó. Marisela de la Cruz nos informa el siguiente reportaje. El empresario aeronáutico Martín Bidó calificó el actual momento que vive la aviación en la República Dominicana como de trascendental. Bueno, este es un momento completamente, yo digo, trascendental luego de nosotros haber vivido, como yo digo, lo que vivimos el tema de la categoría, lo que hemos vivido el tema del poco crecimiento. En estos momentos la industria, la aviación civil dominicana está en su mejor momento porque está en franco crecimiento. En estos momentos nos encontramos con una demanda totalmente sustanciosa en el sector. Según Bidó, a pesar del momento que se vive en la aviación nacional, la industria aérea requiere de un mayor apoyo de las autoridades. Bueno, es que necesitamos mayor apoyo de parte de las diferentes autoridades que interactúan en el sector, específicamente del Instituto Dominicano de Aviación Civil y de la Junta Aeronáutica. Al momento hemos estado recibiendo ese apoyo, pero necesitamos más, ya que la demanda que tiene el sector es bastante grande y entonces hay una limitación muy fuerte de personal. Y lo digo de esta forma, tanto dentro de la institución como fuera de la institución. La línea aérea GECA, de la cual el piloto de transporte de línea aérea y empresario Martín Bidó es el director de operaciones, está incluyendo nuevas aeronaves a su flota. GECA, en estos momentos nosotros operamos DOJETRIN 32 y en estos momentos nos hemos involucrado en una aeronave que operamos en ACMI, que es el Embraer 120, pero además también otra aeronave que es el Embraer 145. Entonces ya iniciamos la transición del ACMI hacia el DRAI con personal dominicano, piloto dominicano, mantenimiento dominicano y donde vamos a ofrecer al público cuatro aeronaves Embraer 120 que las estamos operando en estos momentos en ACMI. Ante la falta de personal técnico dominicano, el empresario aeronáutico Martín Bidó lo califica como un reto para la industria aérea nacional. Tal como le expresé, este es un reto ahora mismo que tiene la industria, tanto la institución, como dije, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Junta, nosotros como operadores, en lo que a nosotros, el punto específico, el tema de los pilotos, pues no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, estamos teniendo ahora mismo, hay una falta de personal aeronáutico, esa es la palabra, tanto piloto como también del departamento de mantenimiento. Para Por Aire, Mar y Tierra, Marisela de la Cruz.